El 3 de abril de 1924, nace en Chihuahua, Chihuahua, México, uno de los músicos de jazz más importantes que ha dado nuestro país, el multi-instrumentista y compositor Fortino Tino Contreras González. Este singular baterista de jazz estuvo rodeado desde muy pequeño por una familia de músicos destacados. En primer lugar, sobresale su abuelo Antonio Contreras, quien tocaba los timbales en una pequeña orquesta a finales del siglo XIX. Su padre, Miguel Contreras, quien formó la primera orquesta de jazz en Chihuahua, OK Jazz Band. Y por último, su tío Fortino Contreras, quien fue un célebre violinista y guitarrista de música sinfónica. A los 8 años, Tino Contreras comienza a interesarse por la música a tal grado que se colaba en las presentaciones de su hermano Mayor Efraín. Para interpretar algunas canciones que se aprendía de memoria. En la adolescencia, Tino aprende el oficio de la sastrería. Aunque poco tiempo después, y sin consentimiento de su padre, Tino emprende un viaje por la majestuosa Sierra Tarahumara. Poco después, se compra su primera batería de jazz. En su juventud, y por recomendación de Héctor Jalal, el árabe, lo invitan a formar parte de la sección rítmica de la orquesta del afamado compositor Luis Arcaraz. Tino Contreras ha grabado más de 40 producciones discográficas dentro y fuera de México. Entre ellas destacan Jazz en París, Jazz Ballet, Jazz Mariachi, Misa en Jazz, Percusiones Exóticas, Betsabe Fantasía, Yumare, Sinfonía Tarahumara, Quinto Sol, entre otras. Otro hecho relevante en la vida artística del compositor es que fue uno de los primeros músicos mexicanos en presentarse en un festival de jazz en Estados Unidos en 1961. En ese festival estuvieron figuras de la talla de Cannonball Adderley y Duke Ellington. En 2011, el sello discográfico inglés Jazzman Records saca al mercado europeo un compendio de sus interpretaciones y composiciones más destacadas. Tino Contreras ha legado con su música una huella imborrable en la memoria sonora de México. Por su indiscutible trayectoria y trascendente obra y vida, la Fonoteca Nacional le rinde hoy un sentido homenaje. En sus 90 años de vida y 75 de carrera artística... Gracias, Maestro Tino Contreras. Gracias, Maestro Tino Contreras. Como decía Calcifras, con su honorable permiso, voy a tocar el piano. Una amenaza, sino que es una real amenaza. Mi padre me dijo, Tino, el piano y la batería son hermanos. ¿Sí me escucharon? Sí. ¿Pues de mostenco? Sí. Pues ahí se trae, me dijo, la cala, oye, se está yendo la voz. No, a ver con la Piaf, ¿se acuerdan de Edith Piaf? Sí. En la Francia, cantando, ¿cuál? La Bien Rose. La Bien Rose. Y sería, porque yo conocía al marido de ella, Charles de la Booth. Y me dijo, esta flaquita, ¿cómo le hace? No, cómo, no, 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 no. Y era una cosita que cuando la agradecemos, bueno, ya me puede soltar, ya no viene. No he tomado ni nada. Yo quiero agradecer mucho la presencia del Señor. Señor, parece porque le van a aplausos, ¿verdad? ¿Al Señor? ¡En eso le das que es! Fuerte el aplauso para él. Es, es el culpable que yo esté aquí, porque el Señor Pedro Ochoa, ¿cómo me robó? Y en bellezas tuyas, lo que hacían ustedes, dichavos. Me lo contó todo. No te puedo decir tanta cosa linda que hiciste, no, 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 no. No, sino que ustedes fueron muy amigos y se lo hicieron mucho y se quieren. Pedro Ochoa, donde quiera que estés, estoy aquí con tu gran amigo, estoy con todos los amigos que tienen la formateca. Ahorita dijo Mónica Blues, Mónica Blues, que son 350 horas que tengo yo aquí en la formateca. Pero en el mundo ya hemos hecho cuentas entre compositores, entre Madrid, París, Grecia, Turquía, Alemania.